¿Está filmando? ¿Está misterio? Bueno, no mistero ¿Listo? ¿Termina? Sí No inventamos nada, misterio Salimos 100 izquierdos de dos más, ojo 2, 1 3, 2, 1 Están en laziante del dos más tiempo Pues al finalca, el carro No es otraiciency, el carro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No se ve en un futuro. No se ve en un futuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!